hola qué tal cómo están un saludo para ustedes tengo una no muy buena conexión de internet pero me encuentro en new orleans louisiana está en este momento se está llevando a cabo el parade de indimium indimium aquí en new orleans es uno de los parades más famosos durante el tiempo de mardi gras estoy por acá les voy a dar vuelta la cámara para que vean un poquito en este momento está detenido el parade pero seguro comienza a avanzar en un momentito no sé si se empiezan a conectar me encuentro desde new orleans louisiana en mardi gras estamos presenciando en estos momentos indimium uno de los desfiles más famosos y más concurridos en el área de nuevo orleans louisiana ya ha comenzado a me voy a quedar así me costó mucho conectarme y y y ¡Hey, hey, hey! ¡Drop me something! ¡Ave here, ave here, ave here! ¡Woo! ¡Ave here! ¡Woo! ¡Thank you! ¡Woo! ¡Hey! ¡Ave here! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Eres a new audience! ¡Woo! Bueno, este pará es bastante largo. Ahí vienen las high schools. Los marching bands. Pero este desfile tiene una de las más majestuosas carrozas. Y es muy divertido. Aquí ven mucha gente. Hay muchos jóvenes, pero también hay mucha familia, porque es una tradición de New Orleans estar aquí en los desfiles de Mardi Gras. Indivium es uno de los desfiles más grandes, como les decía. Les voy a decir un poquito más la gente que está por acá. Miren, ahí están. Es un mar de gente. O sea, es mucha, mucha, mucha gente. O sea, yo estoy aquí en una área en donde estoy con mi familia, pero realmente sí es muy grande. Voy a esperar que venga el otro float. Estas muchachitas caminan cantidad, cantidad de millas marchando en las bandas también. Es muy bonito, es muy bonito. Quienes no han venido a Nuevo Orleans, que no lo han visto, los invito a que un día puedan hacerlo, porque es muy, muy bonito. Este próximo martes se celebra lo que se llama el Martes Gordo. Es la acumulación de Mardi Gras. Y aquí todo está cerrado. Todos los negocios cierran, nadie abre. Saludos. Y esto es año con año y la gente no se cansa de venir. Yo debuto bailar. ¡Ay, mamá! Esto es Nuevo Orleans, Louisiana, Mardi Gras. Miren, allá lo que está dando la vuelta. Me costó mucho conectarme, pero ¿cómo se llama? Déjenme hablar. Me costó mucho conectarme, pero ya lo pude hacer. Ahí viene la otra carroza. Quiero que la vean. Bendiciones, mis amores. Entonces, me tomé una foto con nuestra bandera hacia abajo y me dicen los señores americanos, ¡está boca abajo, está boca abajo! ¡Oh, no, no, les digo! Es que es en forma de protesta. Ya, allá viene la otra carroza. Se las voy a mostrar. Saludos, Ismael. Saludos, Valeria. Un saludito. Allá, miren, viene el otro club. Como ven, la policía está aquí también presente. cuidándolos como debería ser. No a diferencia de como es en nuestro país. Pero aquí voy a estar por unas cuantas horas. Quiero que vean la otra carroza. Hoy en desfile ha estado un poquito lento. No sé por qué. Pero, bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Saludos a todas y cada una de las personas que se están conectando. Gracias por estar ahí. En Nicaragua no hay nada normal. Aunque ya estoy aquí compartiendo con mi familia, me divierto muchísimo estando en este desfile y mostrándoles a ustedes que es el lugar donde fui yo criada. Aquí en New Orleans, Louisiana. Ahí viene la otra carroza. Se las voy a enseñar. Ok, a ver, a ver. Este desfile se llama Injimian. Miren ahí arriba en aquella casa cómo está toda la familia. Miren, qué linda. Son hermosas. Las carrozas son majestuosas. son bellísimas. Este es uno de los desfiles más grandes y más importantes de lo que es todo Mardi Gras. Bacchus e Injimian son los que podría decir los desfiles más grandes en el New Orleans en el Mardi Gras. Ahí viene la carroza. Miren. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Déjenme ver si me acomodo a ver si agarro algo. ¡Hola, Argentina! ¡Hola, Argentina! ¡Drew me something, mister! ¡Hey! ¡Woo! ¡Sorry, did I get it! ¡Much! ¡Woo! 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 ¡Hepy Mardi Gras! ¡Woo! Me dio uno en la cabeza Aquí viene otra banda ¡Woo! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!